El sindicato de prensa de Buenos Aires obtuvo la personería gremial, lo contamos en canal abierto, pero nos parecía tan importante que finalmente los trabajadores de la comunicación tengan un representante legítimo sentado en la mesa de paritaria, que nos parecía conveniente invitar a Agustín Lech y Ana Pobletti, dirigentes del CIPREBA, bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por este tiempo, Secretario General, Adjunta. Bueno, arranquemos por ahí contando qué detalles se puede agregar a lo que es el título de la noticia y sobre todo qué es lo que viene de ahora en más para el sindicato. Bueno, fue el reconocimiento, algo que en realidad ya estaba dado de hecho. Nosotros cuando construimos el sindicato en 2015, nunca lo pensamos como un sindicato paralelo o alternativo, sino como el sindicato que representa a todos los trabajadores y trabajadoras de prensa, con su diversidad ideológica, a los trabajadores de empresas privadas, públicas, autogestivos también. Y lo que nos faltaba era el pleno reconocimiento legal, que es lo que nos da la resolución del Ministerio de Trabajo. Nosotros iniciamos el trámite en plena pandemia en junio del 2020 y tuvimos que corroborar cada afiliación. No es que es una decisión arbitraria que toma la Ministra, sino que fue un proceso largo en donde, como decía, demostramos cada afiliación y la otra entidad, la UDBA, nuestro viejo sindicato, bueno, demostró lo que nosotros ya veníamos diciendo también, que estaban ajenos a las redacciones, que no representaban a nadie. Así que, bueno, estamos contentos y con muchos desafíos. Quiero leer textual, justamente lo que vos decías, la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, la UDBA, no posee libros de registros de afiliados ni registro de aportes de afiliados rubricados. Esto es lo que dice la resolución del Ministerio de Trabajo. Sí, en la segunda audiencia que tuvimos en el Ministerio de Trabajo el año pasado, ellos no llevaron nada que comprobara que tuvieran afiliados cotizantes. Así que, bueno, ahí nos dimos cuenta que nosotros estábamos en condiciones de ser los pertenecientes de esta personería. Y, bueno, ¿qué es lo que viene ahora? A partir de ahora, si el CIPREBA se puede sentar a discutir paritarias y ya hay una apertura prevista para muy pronto, ¿no? Sí, ya hemos solicitado la apertura de las paritarias para estar sentados nosotros, que somos quienes representamos legítimamente a los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora lo que urge es eso, ¿no? Poder recomponer el salario de los trabajadores y las trabajadoras de prensa. Para que se entienda un poco por qué es importante, comentemos cómo fue, por ejemplo, la última paritaria que se cerró para los trabajadores de prensa. La paritaria que todavía está... Las últimas, porque en general es una constante, ¿no? Sí, venimos de muchos años por debajo de la inflación. La última fue un aumento del 60% en los sueldos de convenio y en los salarios reales el 56%. Así que esos números ya muestran lo lejos que estamos de la inflación actual y que para poder empezar a recomponer hay que... Esta es una reapertura, la que va a haber ahora a fines de febrero. Tenemos que recuperar algo de todo lo perdido. Nos interesaba contar un poco cómo fue la construcción del sindicato. Hablaban de aquellos momentos intentando disputar adentro de la UDBA, después tomando la decisión de crear algo nuevo, 2014, 2015, las juntas internas, los sectores de trabajo. ¿Cómo se fue dando toda esa militancia que hoy posibilita esta resolución tan importante? Bueno, el sindicato nace de las asambleas y de las comisiones internas. Nosotros tuvimos un proceso en prensa escrita donde hubo un plenario de delegados que participó en un momento particular, gracias a que hubo una apertura de parte de una secretaria alemada, que fue Judith de la UDBA, que después fue de alguna manera desplazada, justamente por esa apertura que tuvo, que es también como nosotros queremos manejarnos, ¿no? Con delegados y delegadas paritarias que puedan llevar a sus asambleas las propuestas que tengamos, las si de vuelta que tengamos con las cámaras empresarias y donde podamos resolver colectivamente. Ahora, como decía Ana, nosotros nos enterábamos por las oficinas de recursos humanos cuál era el número que cerraban un sindicato a espalda de los trabajadores y trabajadoras. No solamente hay una pérdida de poder adquisitivo, que es lo más grave, sino también un método que demuestra una lejanía total con los trabajadores y trabajadoras. Y después, además de lo de prensa escrita, también en los canales de televisión, con la intercanal, un proceso similar en paralelo. Esos plenarios de delegados autoconvocados, porque la UDBA no los convocaba, de hecho les daba la espalda, fueron los que trataron de disputar el gremio, demostramos que había padrones truchos, de que las elecciones eran totalmente fraudulentas, y finalmente no nos quedó otra opción que fundar un nuevo sindicato e iniciar esta etapa, que lo hicimos a partir de un plebiscito en 2014 y una decisión que tomamos en un plenario de delegados el 7 de junio del 2015, y a partir de ahí ya sí empezamos a funcionar como Cipreva. Tuvimos la inscripción gremial a fines de 2015, y bueno, ahora siete años y medio después tenemos la personería gremial. Ayúdenme a desarrollar un poco esto que es un eslogan del Cipreva desde el principio, esta idea de que mejor salario, más derechos laborales, redunda inevitablemente en una mejor comunicación, en un periodismo de más calidad, porque a veces parece una lucha sectorial de un sindicato, de un sector no tan representativo de lo que es la sociedad en general, pero del otro lado también hay algo que llega a todos y cada uno de los ciudadanos, que es la comunicación. Claro, la comunicación es un derecho, la información es un derecho, y quienes formamos ese trabajo, los que hacemos ese trabajo cotidianamente, somos trabajadores, algunos precarizados, mal pagos, pluriempleados, porque hoy no podés tener un solo trabajo para poder llegar a fin de mes, eso claramente redunda en la calidad de lo que podemos producir, por eso también desde el principio tuvimos muy claro eso, que no solo teníamos que hablar de lo salarial, sino también de todas estas cuestiones profesionales y de los productos que hacemos, y queremos poder meternos en esa discusión. Sí, de hecho, nosotros todos los años, para el 7 de junio, el Día del Periodista, hacemos una encuesta sobre la situación laboral de la actividad y otras cuestiones que hacen a la comunicación. En la última, uno de los resultados más trascendentes fue el pluriempleo. Casi el 50% de los trabajadores de la prensa que respondieron a la encuesta, que es un número muy alto, tiene por lo menos dos trabajos, y un 20% entre tres y cuatro trabajos. Es decir, es un número altísimo y obviamente un compañero y una compañera que tiene que estar viendo cómo resuelve su día a día para llegar a fin de mes, tiene jornadas laborales larguísimas, no tiene francos, no tiene vacaciones, difícilmente puede hacer bien la tarea, difícilmente podamos producir una comunicación como la que para nosotros tenemos que construir, una comunicación que pueda disputar también a las operaciones que hay constantemente en los medios, a la concentración mediática, y que pueda poner en valor ese derecho a la información del que hablaba Ana. Me parece que ese también es nuestro objetivo, no solamente mejorar los salarios, terminar con la precarización en nuestro sector, sino eso, aportar a una comunicación más democrática. O sea que menos del 30% de los trabajadores de prensa pueden vivir de un trabajo. No, no, dentro del 47% de los compañeros y compañeras tienen más de un trabajo, del total el 20% tiene tres o cuatro, es muchísimo, y eso tiene que ver con los bajos salarios, tenemos un jefe en Clarín que gana 120 mil pesos, es decir, los salarios están tan bajos que obviamente no necesitan los compañeros tener un complemento por otro lado. Volviendo a esta resolución del Ministerio de Trabajo que les otorga la personería gremial, preguntarle si esto modifica en algo la vida interna del sindicato, si tienen que empezar a pensar en otras cosas, ¿cómo es a partir de ahora el trabajo en el gremio? A ver, la modifica, pero es lo que venimos haciendo también hace siete años y medio, como enfrentando nuevos desafíos, nuevas cosas, tratando de crecer, y sí, claramente esto implica, además de una mayor responsabilidad, también ponernos a pensar y a desarrollar estrategias para discutir la paritaria y también discutir un montón de otras cosas, porque la personería nos va a permitir también discutir la actividad, cómo se está trabajando, qué cosas faltan volver a discutir en los ámbitos de trabajo. Y obviamente lo urgente es lo salarial, pero también están todas esas otras cosas. ¿Cuál es la propuesta que van a llevar más allá de lo salarial? Que me imagino que no habrá todavía un número pensado, o si lo podemos conocer, ¿cuál es la propuesta que van a llevar a la paritaria que se abre ahora? Mirá, lo urgente en el caso de la... Tenemos nosotros tres ramas que dividen la actividad, por decirlo en términos analógicos, pero que en términos convencionales también tiene que ver, que es la prensa escrita, la prensa radial y la prensa televisada. En el caso de la prensa escrita y radial hay una apertura de paritaria ahora en febrero, de una paritaria que fue totalmente ilegítima y fue una rebaja salarial en los hechos, porque se firmó entre un 56 y un 60%, en un año tuvo casi 100% de inflación, y que además contrasta, por ejemplo, con la paritaria que firmó FATPREN, que además discute con una cámara que contiene a empresas más chicas, que son las empresas del interior, la cámara adhira de diarios del interior. FATPREN negoció un 90% con una revisión salarial que está ahora discutiéndose, es decir, 90% para nueve meses, con un bono, y la UDBA un 60% en el mejor de los casos. Entonces, lo urgente es terminar este periodo de 2022-2023 con una paritaria que sea por lo menos como la inflación o en donde podamos recuperar un poco del poder adquisitivo perdido. Y después empezar a discutir en paralelo cómo recomponemos el salario, porque perdimos mucho y no alcanza con alcanzar las pautas inflacionarias. Y por otro lado, como decía antes Ana, también tenemos discusiones que hacen a los convenios colectivos de trabajo, a las condiciones laborales. Nosotros tenemos convenios que nos otorgan un montón de derechos y que defendemos, que son los convenios del 75, pero que obviamente la comunicación se transformó un montón, la actividad cambió un montón, y también necesitamos regular todas las funciones que hoy no están reguladas y en donde los compañeros y compañeras están precarizados por fuera de los convenios colectivos de trabajo, y que nosotros tenemos que tratar de incorporar, de regular, para que justamente esos compañeros también adquieran los derechos que necesitan. El CIPREBA es un sindicato joven porque tiene pocos años, por las edades de muchos de sus dirigentes también. Pareciera que la lucha fue muy larga, bueno, de hecho lo fue, fueron muchos años, pero por otro lado también hay sindicatos que pasan décadas intentando obtener la personería. ¿A qué atribuyen que el CIPREBA la haya obtenido medianamente rápido, a pesar de, bueno, de que, como decíamos, ya van cuantos, diez años de sindicato, nueve años de sindicato, en comparación con otros procesos, pareciera no ser tanto? ¿En dónde ven ustedes que vieron el clavo con toda esta construcción? Bueno, fueron, me parece, varios factores. Entonces, quizás uno de los más importantes fue que nuestro debut en la vida sindical y política fue durante los cuatro años de Macrismo. Eso nos llevó a estar en la calle junto a otros trabajadores y trabajadoras y eso nos llevó también a establecer lazos con esos gremios, con esos compañeros trabajadores que estaban dando esas peleas. Después fue un trabajo minucioso y tener la certeza de que la única forma que teníamos de ganar la personería era afiliando y dándonos una tarea gremial de afiliar y convencer a cada compañero, porque obviamente era una meta que parecía lejana, difícil, pero bueno, siendo perseverantes con esa tarea gremial, siendo muy prolijos con la cuestión administrativa, llevando los libros correctamente, con el asesoramiento de nuestros abogados, especialmente de Guillermo Giannivelli, que nos asesoró y nos siguió el trámite. Y después también gestión política, ¿no? O sea, me parece que entender que teníamos que aprovechar estos cuatro años de este gobierno porque en otras circunstancias no sabíamos si íbamos a poder lograr que nos dieran siquiera la posibilidad de demostrar que éramos el sindicato más numeroso. Sí, no, totalmente, totalmente. Creo que también hubo voluntad política del gobierno y nosotros, antes lo charlábamos, tuvimos cuatro años de macrismo donde directamente no nos atendían en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio que después fue degradado secretaría. Entonces nosotros padecimos eso, lo enfrentamos en la calle y en los lugares de trabajo y, bueno, tuvimos la certeza del cambio de gestión que era el momento donde teníamos que poder demostrar que teníamos, que éramos el sindicato que decíamos ser, ¿no? Legítimo y que teníamos que tener derecho a compulsar. Así que, bueno, aprovechamos eso y me parece que fue importante también la voluntad política y la gestión del Ministerio. Ahora sí lo van a tener que atender si llegan a volver al gobierno en el Ministerio, ¿no? Con la personería no pueden mirar para otro lado. Por último, quería pedirles un mensaje para los afiliados y para los que no son afiliados y trabajan en la comunicación también. Bueno, que se afilien todos y todas, que participen del sindicato. El sindicato es un TAP de puertas abiertas permanentemente, no solo de las asambleas, de los plenarios de delegados y delegadas, sino también de la secretaría, de toda la vía política, gremial, cultural del sindicato. Que esto no fue un punto de llegada, que en realidad es un punto de partida. Así que, para recuperar todos los derechos que nos robaron estos años, necesitamos de la participación, del empuje y de la lucha de todos los compañeros y compañeras. Las palabras de mi secretario general. Les agradezco mucho, Ana Agustín. Felicitaciones otra vez por este logro. Y bueno, nos estaremos ya comunicando para ver cómo avanza la discusión paritaria a la próxima. Bueno, muchas gracias.